Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de TutorialesNet. En esta ocasión vamos a continuar con el curso de OCaml y la recursividad y en este vídeo comenzamos ya a implementar las funciones o algunas de las funciones del módulo List que yo vaya escogiendo y que me parezcan interesantes. Si queda alguna en el tintero pues os recomiendo que le echéis un vistazo en el módulo List a ver cómo es y luego podéis implementarla por vosotros mismos. Si es recursiva pues podéis implementarla de las dos maneras, la recursiva natural y la terminal. Es decir que en estos vídeos pues yo voy a escoger las funciones y las voy a implementar las que no sean recursivas pues directamente las que sean recursivas las podré implementar de forma natural, de forma terminal o de ambas formas. Si queda alguna pues también os invito a que implementéis de esa manera la función en un determinado caso. Bien, entonces es evidente que las funciones en su complejidad varían y por lo tanto el tiempo de cada vídeo pues puede variar también significativamente. No es lo mismo implementar un List.hd que implementar por ejemplo un List Split o lo que sea. Entonces, de todas formas el código con funciones recursivas suele ser bastante corto. Bien, entonces, pero claro, hay que explicar en algunos casos y por lo tanto se puede alargar el vídeo. Entonces vamos a ello. Tenemos la primera función, List.hd. Entonces, bueno, la estructura de los vídeos va a ser la siguiente. Vamos a tener el nombre de una función y lo que nos dice OCaml, es decir, lo que hace la función, lo que hace la función en sí, el módulo List, lo que nos dice por definición. Una vez implementada la función pues diremos del tipo de que es, aunque por la propia definición se puede sacar muy sencillamente. Entonces, vamos a ello, vamos a implementar la función List.hd. Entonces tenemos que esta función retorna, es decir, devuelve el primer elemento de la lista dada y dice que nos envía una sección de Failure con String.hd, de la función hd, si la lista está vacía. Es evidente que si la lista está vacía no va a poder devolver ningún elemento y por lo tanto debemos devolver, bueno, mandar esa excepción. Entonces, para nombrar las funciones vamos a seguir una estructura, una nomenclatura que va a ser lista, barra baja y el nombre de la función. En este caso pues podemos seguir ya los propios nombres de las funciones que tienen el módulo List, luego hd, que va a coger una lista y la vamos a pasar por Pattern Matching. Entonces, ¿que la lista está vacía? Pues muy sencillo. Si la lista está vacía, enviamos la excepción con Raise, le pasamos el Failure de hd, construimos esta excepción con el constructor Failure y ya está, la excepción ya la tenemos y ahora nos vamos al caso de que, ¿qué tiene que ser la lista si aquí está vacía? Pues luego queremos una lista de uno o más elementos, o sea, si tiene uno ya nos vale 20, pero también puede tener más. Entonces tenemos un h y aquí en la cola que ponemos, pues como no nos interesa la cola en absoluto, ponemos una barra baja, es decir, el wheel card, el comodín, porque la cola no nos interesa para nada, puede estar vacía o no. Entonces, un elemento fijo, es decir, uno lo vamos a tener y luego puede tener cero o más elementos. Luego, ¿qué patrón estamos construyendo aquí? Pues listas que tengan al menos un elemento. Entonces, ¿qué hay que hacer aquí? Si queremos la casa de la lista, pues la volvemos directamente, perdón, devolvemos directamente a h. Bien, entonces antes de pasarla por el top level, lo que vamos a hacer es decir el tipo de esta función, que es muy sencillo, como veis, a esta función, como no tenemos aquí ningún argumento, es decir, que lo pasamos por el pattern matching y como veis estamos trabajando con listas, luego estamos trabajando con listas. ¿Qué tipo de listas? Pues aquí en el código del resultado de expresión, en ningún momento nos dice que sean listas de algún tipo concreto. Luego trabajaremos con listas alfa, es decir, alfa list, tenemos listas con tipos genéricos y por lo tanto esta función nos va a valer para devolvernos la cabeza de la lista de cualquier tipo de lista. Bien, y evidentemente siempre que lanzamos una excepción, el tipo que devuelve esta función es un alfa, es decir, puede ser cualquier tipo y por lo tanto se adapta a las demás expresiones y por lo tanto no obtenemos ningún error a la hora de compilar esta función. Entonces tenemos val lista HD, que es del tipo alfa list en alfa, como ya he dicho, es decir, cogemos una lista de alfa así y devolvemos la cabeza que es un alfa evidentemente. Si esta lista está formada por elementos del tipo alfa y queremos un elemento, ¿de qué tipo va a ser la salida? Pues evidentemente del tipo alfa. Bien, vamos a pasar este por el top level y a ver qué nos dice. Pues dice lista HD, como veis es una función que coge un alfa list y nos devuelve un alfa. Entonces, esta de la lista HD, pues de la lista, por ejemplo, vacía, una excepción, failure HD. 1, pues de la cabeza 1, 3, 4, 5, pues ahí lo tenemos, 3. Que le pasamos la lista 2, 2, 3. Evidentemente hay que poner entre paréntesis, porque si no hace una construcción de lista. Entonces de esta manera obtenemos la cabeza que es el 2. Bien, entonces esta función ha finalizado. En el próximo vídeo veremos la tel que es análoga y que os invito a que la implementéis porque también es muy sencilla y es prácticamente idéntica. Bien, entonces esto es todo por este vídeo. Si os ha gustado el vídeo podéis darle a like, agregarlo a favoritos para acceder a él más fácilmente. O también podéis suscribiros a nuestro canal para continuar viendo vídeos de informática. Eso es todo y hasta la próxima.